ajá ajá entonces hoy ya ganó joel ahora este chimirín el perdedor hoy vamos a poner los retos bueno que el primero que perdió primero usted sería usted no que cante una canción no vení canción baila entonces chimirín le va a cantar la canción la canción y baila y chimirín cante la canción para lo que metamos al chucho ahí porque mucho está molestando métalo y métalo y mucho molesta este perro este perro cuaqui métalo que este perro qué va a ser este chino rensó los inventos porque ahí va a quedar completamente encerrada porque así no puedo darle que quiere que baile con los dos sacos no 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 chimirín así que se metaba porque el otro perdedor yo ese el reto que quiera yo no estoy cantando nada como usted pueda hay como los bailes de tiktok y hace yo he visto en el video que le hace así yo no escribía los videos así una canción cantame tiktok yo no puedo yo no escucho mucho cualquier canción pues cante de la chimirín usted la tiene que cantar si porque ella está poniéndome el reto no pero yo le estoy diciendo que bajo los bailes no que le voy a cantar va pero que canción quiere que baile pues si le está poniéndome el reto va entonces ya bailó como no le puso ni una canción usted la de como llamas de berrán alejandro y yo ni me la puedo no aquí están los tacos aquí están los tacos para que caiga acumulada la de tutucutaca esa cántele la de tutucutaca no la de tutucutaca cántele como que es pollo yo creo que así le hacen va pero cante la verdad si usted o lo cante no baile usted no que o lo cante como que es esto la música que dice la del chuchu como la el cuchillito hacia la caja y para arriba vaya entonces ya bailó entonces hoy póngale usted un reto quiero ver espérame entonces a chimirín le toca su reto uy ese perro es un coyote es un coyote completo vaya entonces chimirín yo le voy a poner un reto no es tan difícil fíjese algo fácil dígalo pero está dispuesta a hacer cualquier reto depende lo que sea yo tenía pensado que comieron una naranja pero si me aturra la cara cortemelo en la pelea yo no me como pero no tenemos cuchillo chimirín ese es el problema jocote es de verdad tenemos jocote en el palo va pues como así un jocote si si la aturra la cara ajá yo lo voy a cortar téngame aquí yo me voy a hacer el palo no, ni me voy a hacer yo me voy a hacer va hasta ahí es uno pues para probar acá están los jocotes jaja este chimirín va a hacerle que rico quiero uno prestebra el chimirín qué rico jocote de invierno espera jocote invierno teníamos dos allá abajo vi otro pero me cortaron porque construyeron la casa 4 así vea para acá no tiene que aturrar la cara qué rico mira qué rico ya la turro ya ya la turro yo lo vi está como amargo de leer corte me uno vamos a probar osito corte me uno lo goto chimirín y osito lo está comiendo mi osito osito lindo déme la mano la mano te me gusta ¿Lemon? ¿Pero? ¡Mmm! ¡Era la coca! ¿Ah? ¡Pruébelo, pues! ¡Mmm! ¡Espera! ¡Mastíquelo! ¡Mastíquelo! ¡Espera el chiburrín! ¡Mastíquelo! ¡Mastíquelo! ¡Espera el chiburrín! ¡Espera el chiburrín! ¡No! ¡Espera el chiburrín! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí está el chiburrín! ¡Apúrate! ¡No aguantó! ¡Es que está en serio! ¡No aguantó! ¡No aguantó! ¡Y dulce! ¡Miren, pues! Cuando uno lo está mordiendo ¡No! ¡Espera el chiburrín! ¡No! ¡Espera el chiburrín! ¡No traga! ¡Cuando no te entro ácido! ¡Sí! ¡Cabar! ¡Come de juguelito! ¡Uy! ¡Ya va! ¡Que está bárbara! ¡Está rico! ¡Ya cortame la juguelito! ¡Están buenos! ¡Sí! ¡Riquísimo! ¡Es que los tenemos que dejar crecer! ¡Sí! ¡Cuando están sazones! ¡En que sazones maduros son buenos! ¡Cuaki! ¡Deja firme! ¡Apúrate! 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 ¡Apúrate!